¡Niños, a cenar! Hoy para cenar tenemos un delicioso bacalao en salsa. ¡Qué asco! ¡Qué más huele! Yo no me como eso. Menuda escena familiar. Me acuerdo que en la guerra civil se mataba por un pescado como este. ¿Qué pasa, mamá? De nada. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Mamá, dame más, por favor. Yo también tengo mucha hambre. Ya no hay más pan, hijos. Ya mañana iré a por más. Toma del mío, que yo ya estoy mayor y vosotros tenéis que crecer. Hacer todo. Solo en la guerra civil, papá. Mira ahora cómo está su vida. Si todos colaboramos, podremos ayudar a muchas familias. No desperdicies comida.